Ah, eso no estuvo divertido para bueno. Buen día, Tim. Hoy tenemos un día de entrenamiento. Vamos a ver con los chicos. Sesión de entrenamiento muy piola. Y nada, aquí vamos. Bueno, vamos a empezar con movilidad. Hoy tenemos mucha gimnasia y tenemos un watchito con bici. Muy cardio, muy cardio. Hoy está medio suave también porque hay fiestas patrias. Y nada, vamos a hacer eso. Llegó Luquitas, que ayer no entrenó. Ayer fue el año, pero hoy está suave. Hoy día ganamos el watch, vengo recuperado. ¿Hoy pasa a ser viernes o sábado? Sábado, sábado. Hago con el grupo. Ah, piola. Hoy tenemos un condicionamiento de dos rondas, 50 calvites, 100 double-unders. 50 calvites, 100 double-unders. Hay caleta de bici, pero bueno, va a estar entretenido. Vamos, vamos. Eso. Con la movilidad con mi compadre, no llegó nadie más flojos. No sé qué hay que hacer, pero hoy día dice hermoso la opción y un montón de gimnasia. Sí, aquí íbamos. Y otra cosa que les había contado es que tenemos merch nueva de Tío Murph, que nos mandó un par de poleritas. Así que, bueno, eso. Quiero las zapatillas a Lucas por hacer esa C-Walk. Gracias, Lucas, por estar aquí, por tanto. Dale, no. Bien. Al otro lado. Muy harta gimnasia. M-Met nos apaña aquí con el gear. Así que vamos a darle. Claro. Tenemos un trabajo como de complex, cuatro rondas. Bar muscle ups, chest to body, pull ups. Luquitas tiene 3.55 y yo tengo 5.55. Un tipo de que me ha servido no sé si tiene algún fundamento pero en la gimnasia tratar de ir explosivo porque cuando estemos cansados en el wad naturalmente el cuerpo va a tender a ir más arriba de la barra y cuando no está cansado eso es difícil para que lo practiquen no sé si algún fundamento pero me ha funcionado harto sobre todo para las anillas y para los bar muscle abs ahora tenemos trabajo de hombros trabajo como de caminata porque ahorita vamos a trabajar skills ya que hay que hacer vamos a hacer 20 shoulder taps wall facing 3 metros caminata de lado ok 20 shoulder taps wall facing de nuevo 3 metros más y después nos bajamos un segundo y terminamos con 30 segundos máximo esfuerzo de handstand pusha perfecto ah y vuelves hasta la mitad Y 3 metros más. Y hasta el otro lado, hasta el final y ahí para ahí. ¿Cuál es lo más yo te voy a avisar? No aguanta. 7 segundos. Abajo. La verdad que está muy duro el trabajo, harta fatiga de hombro, pero la idea es aguantarlo porque después en un body wall tiene buena resistencia muscular. Son 3 minutos de descanso entre la ronda. Pues sí, también lo quieren hacer. Seguro. Y por el otro lado, sí. Ya. Y por el otro lado. Son 2 minutos de descanso. Son 2 minutos de descanso. Son 2 minutos de descanso. Son 0.1 minutos de descanso. Ah, bueno. Terminamos. Vamos a ver la guata. Trataba de hacer el keeping con la sandilla. Un hueón, me dolió. No podía. ¿Estaba bueno? Estaba con los hombros muy fatigados. Ah, de nuevo. Muy frío. Como que a mí me puso más con uno. De repente era como... Si te veía y no te caíste feo. Estuvo el workout. Estaba complicado la GHD con balón. Después el ring muscle. Pero bueno. Y ahora está haciendo de A4. Ahí vamos, ahí vamos. Cachense. Amazing bcf. Fijimos el trabajo de skills, de gimnasia. Y ahora viene un trabajo de cardio muy fome. Que no sé si grabé, voy a cachar. Bici, saltar cuerda, bici, saltar cuerda. Buenas tardes, bienvenido al vlog de Maxito. Día de hoy, acá con clavijo. Haciendo un trabajo de acondicionamiento. Siguiendo Colombia en bicicleta. En la Soulbike se le une Lucas. Consuelo terminando su clase, comiendo unas frutitas. Un sueño tenía que trpie. Ah, Kid Z. Hef. Comeître en 가는 집. Fij ..... Es transforms. Fij... Enality, abroÖ El Group Ed comentó, fij... Eso no estuvo divertido Si terminamos con el loquitas Estuvo bueno, sin piernas Sufrimos harto al final Buen fin de Entrenen, tomen agüita Bye bye